¿Qué tal? ¿Cómo estás esta tarde? Muy contentos, empezando la semana, que esta semana se nos están yendo como agua entre los dedos, ¿Verdad? Ya estamos a mediados de febrero, acaba de ser el catorce de febrero ayer, el Día del Amor y la Amistad, y bueno, creo que estamos celebrando desde el viernes, viernes, sábado, domingo, y lunes seguimos celebrando el Día del Amor. Y para esto vamos a tener un programa muy lindo en donde entrevistamos muchísima gente gente muy joven y gente no tan joven como nosotros, pero que que hable sobre el amor, sobre qué le gustaría recibir, y te invitamos también a ti para que nos digas qué te gustaría recibir en el Día del Amor y la Amistad, cuál es tu fantasía, cuál es tu deseo, qué quisieras que de repente tu esposo, tu novio, tu pareja te dijera. Entonces, este día, las frases y regalos que ellas y ellos quieren recibir. Y para esto tengo un gran amigo del programa, que ya lo extrañábamos mucho, un gran amigo personal, Sofo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Carlota, muchísimas gracias por esta reincorporación al programa. Qué bueno, Fernando Ortiz está con nosotros, mejor conocido como Sofo. Pues bienvenido, amigo, ya sabes, bienvenido. Gracias, gracias. Le vamos a reclamar a Telma que no te invite a seguir. Deja que regrese. Pues le damos las gracias a Norberto Rodríguez en los controles y a Telma Coronado, que aunque se encuentre en México, está aquí bien presente. Un saludo. Organizándonos. Muchos saludos, Telma, que regreses pronto. Pues ¿Cómo ves el tema? ¿Está interesante? Pues sí, de hecho, como prácticamente las las veces que vengo a aquí al programa y que intervengo, son también para ver este lado histórico. Histórico. ¿No? De lo que viene con el día del amor, conocido también en otros lugares como día de San Valentín, ¿No? Ajá. No más día del amor y la amistad, ¿No? El día del amor y la amistad es algo. Más nuevo. Más nuevo y característico de México. Ajá. Por, pues bueno, pues por también la la idiosincrasia que tenemos, pero al final el día de San Valentín también viene sobre todo a los países anglosajones, entonces tiene una historia impresionante también como como todo llena de mitos, llenas de fantasías, leyendas, que poco a poco también ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día, como este día que es para celebrar a los amigos, al amor, etcétera. Entonces, pues eso, este, podemos comenzar hablando sobre todo de la parte en la que, pues todo esto prácticamente viene desde Roma. Ok, ya platícanos un poquito de la historia que a mí me fascina. Sí, que viene desde desde Roma y bueno, eh, hay algunas este festividades, siempre se hicieron festividades en honor a Eros, bueno, desde desde Grecia, este también en honor a Frodita, y entonces con toda esta eh situaciones generalmente eran esperando la fertilidad, eran todos los las festividades pre fértiles que llegaban en la cuestión de lo que es este la primavera. Entonces, pues bueno, desde ahí se empiezan a desarrollar las los diferentes mitos, ¿No? Empieza a haber algunas fiestas en Roma que se llaman Lupercalias, donde se celebraba a través de un lobo y de un macho cabrío, una cabra. Ok. Y ahí se se azotaban eh las personas, etcétera, y bueno, daban como esta parte del del amor que le tenían los dioses a las personas, ¿No? Entonces se azotaban y viene lo que es el color púrpura en algún momento donde, bueno, eso se se relaciona después a las prostitutas romanas. Pero bueno, lo lo importante aquí es también el el santo San Valentín, santo que de hecho fue quitado de la del santoral cristiano. Ok. En 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 estos tiempos se quitó porque se tenían muchas dudas de la existencia de de este santo, de hecho se le atribuyen a tres santos la historia de San Valentín, obviamente los tres llamados San Valentines, pero todos coinciden en la misma fecha que es más o menos en el doscientos setenta después de Cristo con Claudio segundo, el conocido como el gótico. Uh-huh. Donde se decía la historia más común de de San Valentines que era una persona que cazaba a los soldados jóvenes. Ah. Con las mujeres, ¿Por qué? Porque había había un decreto del emperador Claudio segundo que decía que no se podían cazar los del ejército porque eso les quitaba Fuerza. Poder, fuerza, etcétera. O sea, desde ahí ya viene. Desde ahí viene el mito. El mito, ¿No? Entonces, lo que quisieron hacer fue que ellos no se cazaran, entonces, este San Valentín lo que hacía es que escondidas se los cazaba o hacía cualquier, este, digamos, unión. Fritos. Ajá, sí, cualquier unión matrimonial con los soldados. Entonces, el día que fue descubierto, pues, bueno, fue apedreado, lapidado, etcétera, ¿No? Las las historias cuentan diferentes formas de muerte de del San Valentín. Del pobre de San Valentín. Del pobre de San Valentín, pero al final, pues, esto es por lo que se distingue y empieza la historia del día de los enamorados, que es es la primera parte, ¿No? El día de los enamorados, que eso ya viene como para el siglo diecinueve, en Inglaterra, etcétera, rescatando esta estas historias. Entonces, es el día donde el amor surge, el amor nace, el amor se da, pues, de diferentes maneras, sobre todo por este lado, amor marital, por ponerlo de alguna manera. Entonces, pues, bueno, ya como como día, como tal, pues, empieza a establecer, venido desde también la globalización, aquí en México, más o menos en los años setenta, es cuando empieza a llegar todo lo que es el día de San Valentín, porque prácticamente antes no había mucho esto del amor y la amistad. De hecho, aquí en Guadalajara, sobre todo, se celebraba el día de la fundación de la ciudad, o sea, que es el catorce de febrero. Claro. Pero también, pues, ha venido toda esta cuestión de la globalización, como como lo vengo diciendo, que entonces empieza a venir con todas estas fiestas que vienen desde Estados Unidos, y entonces ya se hace un una cultura dentro de nuestra, de nuestra sociedad, la celebración de este día. Claro. Estás en tu programa Más de Uno, soy Carlota Tello, estoy con Sofo, y en un momentito regresamos, nos vamos a un pequeño corte. Ya estoy de nuevo contigo, soy Carlota Tello, y estamos en Radio Mujer 1040. Somos la primera y seguiremos siendo la única. Espero que me hables y que me digas como cuál es tu fantasía del catorce de febrero, porque de repente escuchando a Telma con esta última frase, me acordé de algo que decía yo, bueno, por ejemplo, el Día de las Madres, que en las escuelas te hacen que vistes al chiquillo o a la chiquilla de diferentes cosas, y luego vas y luego ves bailar y eso, yo decía, ¿por qué no se les ocurre en la escuela, es el Día de las Madres, hoy me quedo con tu hijo de ocho a ocho? ¿No? Eso sería un buen Día de las Madres, entonces era mi fantasía, ¿cómo ven? Que se quedaran con los chiquillos de ocho a ocho. Yo sufría horrores el Día de las Madres, porque como mis hijos tienen tantas edades entre uno y otro, entonces imagínate correr a una escuela y luego correr a la otra y que te vea y que si quiera hacerle así, porque me tenía que salir corriendo para llegar a la otra escuela, era un lío, yo sufría, verdaderamente sufría el Día de las Madres. No, y todas las mamás aparte, por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Por los chiquillos, porque se los tenían que llevar con su otra mamá, que es la abuela, entonces. O a la escuela, ¿no? O a la escuela, sí. En este caso al Iteso, ¿no? Entonces ya llegaba con mis escuincles a las diez de la mañana después de haber corrido por tres escuelas distintas o cuatro. Era horrible, de veras. Entonces yo decía, mi fantasía es que el Día de las Madres se queden con los niños de ocho a ocho. Que yo los lleve a las ocho de la mañana y los recojo a las ocho de la noche. Me hubiera sido genial. Entonces, ¿cuál es tu fantasía respecto al al catorce de febrero? Ruth, Ruth, este, escamilla, que la quieres mucho, igual que nosotros, y que iba a estar esta tarde también aquí, por cuestiones de su próximo viaje, que va a ir al otro lado del mundo, pues no puedo estar, porque ya en una semana se va, pero nos manda la recopilación que ella hizo entre varias personas acerca de este día y lo que se espera, ¿no? Una mujer de cuarenta y cinco años, amiga de Ruth, le dijo, es el amor, las felicidades, recibir felicidades, recibir feliz día, recibir este es tu regalo y que le den un buen regalo, que su pareja le diga, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué quieres de regalo? Y llegué más temprano hoy del trabajo para estar contigo, te tengo una gran sorpresa, recibir un te quiero mi vida, recibir un te voy a sacar de trabajar. Bueno, hay de todas las tonalidades. Muy bien. Otra, tengo una noche reservada en un hotel, para ti, para mí, guau, ya quería que llegara este día, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, tengo una cena para dos en el restaurante más caro de la ciudad, más caro, más rico, ¿no? Originalmente. No, pero es interesante hablar de la parte cara, porque entonces quiere decir que es exclusivo, y entonces ahí viene también un simbólico de lo que es el regalo, que si quieres ahorita podemos también platicar sobre eso. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, me saqué la lotería contigo. ¿Qué tal? No, no, pues, me quedé pasmado. Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es tu fantasía? Háblanos y y platícanos. Yo creo que hoy no tenemos regalo, pero te lo podemos traer mañana para que vengas por él, no te preocupes, pero dinos, ¿cuál es tu fantasía? ¿Qué quisieras recibir el catorce de febrero? A lo mejor ya ayer ya no, ya pasó, pero ¿cuál es tu fantasía respecto a este día? Sí, no, de hecho ahorita como como lo decíamos, la cuestión del regalo ya también es una cosa que que también se presenta ya desde diferentes análisis y varios han hecho esta crítica, digo constructiva, no nomás haciendo la destructiva, sobre lo que es el regalo, o sea, ¿por qué la importancia del regalo existe en todo este tipo de celebraciones, ¿no? Y bueno, aquí está la discusión eterna y a veces ya está ociosa de es que ¿por qué celebrar un solo día el amor cuando tienes trescientos sesenta y cuatro días? Bueno, y como en este que es año bisiesto, trescientos sesenta y cinco, etcétera, pero el punto no es que haya otros días para celebrar el día del amor o que lo celebres nomás en uno en específico, sino que esa fecha da también una conmemoración. Claro. Dentro de el colectivo, digamos, social, o sea, esa fecha está representada o guardada para. Ajá. Dar ese ese tipo de estímulos, ¿no? Entonces, que también viene desde Roma, porque en Roma también empezaron con estos este cambios, este este juegos que se hacían, etcétera, pero la intención del regalo es como esta también vinculación directa entre dos personas que sí se aman, pero necesitan reforzar socialmente ese vínculo. O sea, no porque quiera decir que estén mal entre ellos dos y necesiten el regalo o se necesita el regalo, no, sino que necesitan demostrar ese vínculo para también de una manera tangible saber el amor que está, porque nosotros y en algún programa lo hemos comentado, nosotros hemos digamos ubicado o englobado el amor en una sola en una sola definición, que es la palabra amor, entonces la palabra amor ahí es donde se nos complica mucho nosotros en el lenguaje, bueno, a quién puedo amar, a quién no amo, por eso se inventa la palabra amistad, etcétera, pero cuando lo vemos con los griegos, pues había diferentes tipos de amor, o sea, había un amor agape, había un amor filos, y había un amor eros, entonces por eso es que el día del amor y la amistad también se le pone esta parte de amistad, para no hacerlo totalmente ligado a la sexualidad como tal, entonces también que haya un vínculo entre amigos de poderse regalar algo, porque entre amigos es un poco más difícil tener el día o el motivo de celebrar algo entre amigos, ¿no? Porque, bueno, se pierde también hasta dónde está la línea entre la amistad y el amor. Entonces, por eso, el simbolismo del regalo, se está regalando algo, y como ahorita lo decías, que nos hablen, para saber cuál es la fantasía, cuál es el regalo, porque, lo oíamos en la cápsula, ¿no? Los peluches son algo que ahí están, pero no son codiciados, ¿por qué razón? Porque también los peluches es una representación de algunos otros constructos sociales, que dices, no, eso mejor a quejárselos a los niñas, ¿no? Ajá. Por poner un ejemplo, pero ¿qué decimos de las rosas? Porque tienen que ser rosas, ¿no? Claro. Pueden ser de claveles o algún otro, entonces la rosa ya también tiene una connotación por el mismo color rojo, por lo mismo que significa la sensualidad, el erotismo, bla, bla, bla. La pasión. Entonces, la pasión, y es muy diferente de una mujer un hombre, o de un hombre una mujer, la rosa. Claro. Entonces, todo este tipo de aspectos, por eso, es, es, es importante conocer el día, la historia como tal del día de San Valentín, porque al final es algo que impregna nuestra sociedad, aunque venga de otra sociedad, o sea, la interculturalidad en este, en este momento, sí podríamos hablarlo de hasta llegar a a ciertos parámetros de decir, bueno, sé que es el catorce de febrero y es un día para X, Y, Z, situación, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues, el el San Valentín, que ya nos estabas contando la historia, pues entonces tiene como esta parte judio-cristiana también, ¿no? Sí, de hecho, tiene, tiene la parte cristiana. No, no solo, como el Halloween, que es este de Estados Unidos, y luego se, se, es parte ya de nuestra cultura, sino acá, más bien es de nuestras raíces, porque pues de allá venimos. Y, y fíjate, hasta el Halloween viene también del cristianismo, pues, o sea, también tiene una, o sea, aquí, aquí la cuestión es que hay que entender, y esto se los digo mucho a mis alumnos de del ITESO, sobre todo ahorita con esto, la venida del Papa y todo, les digo mucho, es que hay que entendernos, al cristianismo hay que entenderlos en dos partes súper importantes y separadas. Hay que entenderlo como una, al cristianismo como la religión, o sea, digamos, como la religión cristiana, todos sus dogmas, etcétera, pues, también como la cultura. La cultura, sí, claro. Entonces, porque, no porque no creamos, o digamos, yo soy ateo, no creo en el cristianismo, etcétera, somos ajenos a muchas de las circunstancias que el del cristianismo, o el judio-cristianismo, desde las ramas abrámicas, provienen y dotan de muchas cuestiones muy puntuales a los roles, hasta la forma de estructurar nuestras sociedades. A los roles cotidianos del día de hoy. Sí. Exactamente. Ajá, claro, entonces, todo está impregnado de eso, creas o no creas, o sea, la creencia es independiente, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero la cultura ya está impregnada y traemos esa cultura hasta la médula, aunque muchas veces no sepamos por qué tenemos tal conducta, o tal rito. Sí, de hecho, lo comentábamos en el especial que hubo de Año Nuevo, ¿no? Ajá, claro. Que decíamos, a ver, es que el color rojo, es que el color rojo tiene un simbolismo cristiano como tal, de hecho, era tan prohibido porque era la lujuria, etcétera, que ahorita lo podemos retomar por el catorce de febrero, entonces se escondía, entonces por eso se empezó a utilizar lo que eran los la ropa interior roja. Entonces, por eso hay que ver también al cristianismo como esta aportación cultural. Guste o no guste, cultural, ahí está, o sea, es parte de, y no podemos negarla porque también tenemos todo un bagaje cultural que viene impregnado desde esa, desde esa, digamos, religión como tal. Ha tenido sus sincretismos, sus cambios, etcétera, pero la tenemos que aceptar como una parte cultural, entonces si separamos esa parte cultural, por eso podemos ver todo esto de Roma, podemos ver todo esto del santo, o sea, estamos celebrando a San Valentín, ¿no? A San Valentín. Entonces, que haya existido, no haya existido, pues está parte de, de esto. Claro. Pues nos vamos a otro cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos en el último bloque, aprovecha y llámanos, por favor. Las frases que nos han mandado están padrísimas. Buenas noches, excelente tema de hoy. Saludos al invitado y también a Carlota, Jesús Morales. Muchísimas gracias, Jesús Morales. Pues, ¿cómo ves? A mí me mandaron una frase que ahorita estábamos discutiendo, Sofo y yo, el, ¿cómo te dije que era? El amor, el, el amor es no tener miedo, no tenerte miedo. O sea, no tenerle miedo al otro, eso es amor. Eso es amor. ¿Cómo ves? ¿Tú estás de acuerdo o no? Porque acá ya nos agarramos del chombo. Mira, también una mujer de 38 años, dice que para ella es, yo invito los tacos. Genial. Vete una semana a Hawái y yo me hago cargo de la casa y de los niños. Está padrísimo. Ajá. Y luego un hombre de 53 años dice, te amo, te quiero con todo mi corazón, feliz día de San Valentín y te hice un pastel. ¡Guau! Hombre de 44 años, hay tocino para comer, ¿no? Le entendí mucho, pero. Ajá. Sí, eso es. A lo mejor le fascina el tocino, no sé. Y también algunas otras frases que nos llegaron, mira, si con el pensamiento se caminara, ¿cuántas horas del día contigo estará? El amor es la única pasión que se paga con moneda que ella misma cotiza. Así que a ti mismo sé fiel, así con nadie podrás ser falso. Está muy bonita, ¿eh? El profeta nos descubre lo que hemos de hacer, el poeta lo que hemos de amar. El amor es lo más cercano a lo absoluto. La ternura es la pasión sin reposo, el amor es como la luna, cuando no crece está menguando. ¿Cómo ves, Ofo? Fíjate, ahorita con el que comentas de lo falso, tal vez sería como la frase que estás diciendo, ¿no? Sí. O sea, más, o sea, mientras menos falso sea, más te amo. Sí. Aunque volvemos a este, lo que estamos platicando ahorita fue del aire, que al final el amor es uno de los contratos sociales más, digamos, como falsos que pueden existir. ¿Por qué? Porque el amor también es dependiente totalmente de la situación o de lo que yo esté creando sobre la otra persona, o sea, no hay un parámetro de amor. Entonces, por eso también puede ser tan ambiguo de que amar puede ser todo o amar puede ser nada, ¿no? Entonces, hecho, aquí yo les recomiendo a los que estén como en esta discrepancia amorosa, les recomiendo el libro de Arthur Schopenhauer, del amor, la muerte y las mujeres, porque ahí habla sobre esta situación del amor, o sea, que al final es una representación que es la subsistencia biológica, o sea, no existe esto de te amo por lo que eres por dentro, etcétera. No, pues cómo. Eso es una situación ya creada nomás como para tratar de que todo mundo consiguiera la pareja, ¿no? Porque al final, pues lo que sigue es la especie subsistiendo, entonces sería la ley de los más fuertes, entonces para no segregar a los no más fuertes, se hace esta situación de que el amor viene desde adentro, etcétera, o sea, es una situación para hablar del amor un poco fuerte, para una situación más, digamos, llevadera para el día del amor y la amistad, pues está Erich Fromm. Sí, claro. Erich Fromm, digo, es un maestro. Totalmente humanista. En el arte del amor, tal cual. Sí. Como lo dice, porque también te habla de esta cuestión de amar, pero sí Schopenhauer, digo, al final alemán y pesimista, se va hacia el otro lado. Kierkegaard también tiene una postura frente al amor interesante, porque él pone mucho la parte, por eso ahorita que me sacaba de onda la frase que decías, porque él pone muy de manifiesto la parte del sufrimiento para amar. O sea, el sufrimiento. Amar te duele. Sí, exactamente. O sea, el sufrimiento al final te lleva a reconocer lo que amas. Gracias, porque lo que sufres es lo que no quieres en tu vida. Entonces, la otra contraparte es lo que sí quisieras en tu vida. Entonces, esta parte media existencial de Kierkegaard es es importante también verla por esta esta ruptura de lo que es el amor convencional a un amor ya existencialista, ¿No? Basado en la existencia, que al final la existencia es sufrimiento con pequeños lapsos de amor. Que es lo que decía Schopenhauer también en un momento con voluntad de representación, que dice, es que nuestra vida está llena de pequeños momentos, que nos llenan, que al final se convierten en nada, pero si tú vas recolectando todos esos pequeños momentos, pues tienes la intención de crearte una mentira en tu vida de que has sido feliz. Claro, claro. Sí, entonces. Ay, no es mentira. Ay, no es mentira. Oye, otra cosa interesante sería, bueno, ya casi se nos acaba, pero sería como, cómo aman las mujeres y cómo aman los hombres, porque finalmente tenemos en términos generales un amor muy romántico romántico todavía de parte de las mujeres, ¿Sí? Y un amor muy pasional y muy carnal de parte de los hombres. Pues mira, yo lo pondría como que el amor de las mujeres sigue siendo un tabú, o sea, por eso es tan romántico, porque es lo permitido, y el del hombre es más ligado al eros, o sea, como que también, o sea, viéndolo también desde la desde la perspectiva de que el mismo hombre si quiere hacer un amor sincero, generalmente se interpreta como un amor totalmente carnal o o de sexo, y la mujer, si quisiera uno de esos, seguiría siendo parte romántica, o sea, como creo que la lucha todavía del género. Es cultural totalmente. Sí, 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 o sea, cultural, y por lo mismo que nosotros representamos en nuestra en nuestra sociedad con estas pequeñas cosas. Por eso es es también interesante verlo desde otras perspectivas, tanto filosófica, sociológica, antropológica, les podría recomendar también un libro, la del profeta, de Gibran. Ay, claro. Gibran habla, tiene otra forma de ver el amor como tal, de hecho, también tiene el de Alas Rotas y Ninfas del Valle, son libros muy buenos porque te dan otra perspectiva de lo que es el amor como tal, o sea, no este amor, a veces también que cae en la cursilería, porque la cursilería también podemos verlo como esta representación de contrato social donde tengo que demostrar un amor totalmente dependiente de la otra persona y eso también es valorado, o sea, es súper valorado en nuestra sociedad, porque al final cuando no encuentras un amor, que aquí parecería este absurdo, pero un amor sincero, se supone que siempre el amor es sincero, pero cuando no encuentras un amor sincero, la gente se refugia en un amor cursi, en un amor patanesco también, o sea, porque es una patanería, también la cursilería de repente porque se enfoca más en la forma y no en el fondo, o sea, la forma de cómo me lo dices y no el fondo de lo que vamos a lograr con eso, entonces, por eso yo, yo es lo que en algún momento hice algún ensayo sobre el amor y hablaba sobre esto, que si es que es un contrato social sumamente difícil de valorar, entonces por eso es como tan tan oblicuo, ¿no? Tan, tan mentiroso por ese aspecto, porque quien para uno representa un gran amor, para otro no puede representar ese gran amor, entonces, pues bueno, ahí queda ahora si en los radioescuchas, creer en el amor, no creer en el amor, pero al final saber que existe un día para expresarlo, digo, y con su debida línea, pues también, o sea, el capitalismo o el producto del del capitalismo, del consumismo, pues también está entre nosotros en saber hasta dónde caemos y no, ¿no? Porque también eso está la Navidad y las fiestas parroquiales y nos podemos meter en cualquier cosa que puede ser consumista y sí, cierto, se vende mercancía, ahorita se está vendiendo la mercancía del amor, pero también depende de nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Pues sí, hoy es catorce de febrero y sé que la otra persona lo va a interpretar como un catorce de febrero y no que a lo mejor se lo doy unos chocolates un día después y va a creer que me estoy ligando o que quiero algo más. Claro. Sí, claro, claro. Y esto de las fiestas parroquiales también es muy interesante porque hay pueblos donde hay mucha pobreza, por ejemplo, económica, sin embargo, el día de la fiesta patronal, ese día se gastan cinco o seis millones de pesos que quién sabe dónde salieron. Y es amor. Impresionante. Y sigue siendo amor. Y sigue siendo amor, porque en ese momento es la comunidad, ¿no? Y es un buen pretexto para estar juntos y para tomarnos unas chelas y para todo lo demás, ¿verdad? Sí. Entonces, es súper importante. Estos ritos nos hacen humanos, nos hacen ser parte de un clan, de una tribu, de una creencia, de una ciudad como Guadalajara, ¿no? Y entonces nos dan identidad también. Entonces, es, me parece muy importante con estos asegúnes, como tú decías, de control, ¿no? De control, pero cómo vamos a controlar algo que no conocemos. Por eso es interesante invitar a Sofo para que nos platique de la historia, de cómo surge, de cómo se ha dado a través del tiempo y cómo hasta el día de hoy, de manera cotidiana, seguimos este trabajando y pensando en estas cosas, ¿no? Sí, sí, pues sí, saber que somos un producto de una historia, ¿no? Exactamente. Y la historia al final, pues es la que también nos ha moldeado a nuestro presente y nosotros moldearemos desde nuestra historia a generaciones futuras. A generaciones futuras. Entonces, por eso, pues estamos en estos temas antropológicos. Así es. Bueno, vamos este, disgregándolos en cada una de las situaciones que se puedan para también entender por qué nos comportamos cómo nos comportamos. Así es. Muchísimas gracias por todas tus llamadas. Nos escuchamos mañana en Punto de las siete. Muchas gracias, Sofo. Gracias a ti.